Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí trayéndoles una riquísima receta. Vamos a hacer unos tacos de chile chilaca deliciosos. La verdad esta receta es muy laboriosa porque tenemos que estar cuidando los chiles, creo que también las tortillitas. Esto es lo más tardado, pero créanme que para que tengan un resultado delicioso de comer unos deliciosos tacos de chile chilaca, pues va a valer la pena. Ahorita yo les voy a mostrar los ingredientes que como siempre trato de que sean fáciles de conseguir. Vamos a usar este tipo de carne que yo conseguí, bistec del suave. Ustedes pueden conseguir aguayón, de la carne que más a ustedes les fascine, incluso esta carne molida. Vamos a condimentar con ajo, pimienta, cebolla y también una cebolla fresca. Estos son los chile chilaca, que son los frescos. También vamos a hacer una salsa picosita de chile jalapeño rojo, unos tomatillos verdes y también tomate roma. Y claro, pues no deben de faltar las cebollitas cambray, pues para que sepa todo bien sabroso. Este es un queso que nosotros le conocemos, es como queso fresco, pero le llamamos bollos. Así es que también vamos a necesitar el queso mozzarella, claro, para que derrita muy bien. Bien, estos son otros tres tomates, esto es extra, esto será para la carne y nada más los vamos a limpiar bien, de quitarle como le decimos el rabito, el péndulo y esto, esto será para la salsa. Son dos tomates que son roma y tres tomatillos, que esto será nada más para que la salsa no salga picosa. Yo me pongo a tostar de esta manera mis chiles, porque yo no tengo estufa de gas, pero les aseguro que me ayuda muchísimo. Solamente que debemos de estar aquí presentes, enfrente. ¿Por qué? Porque no se deben de quemar, porque si no, al momento de abrirlos se les van a cortar, se les van a rajar. No les va a servir y lo que queremos es ser cuidadosas con los chiles, porque los vamos a rellenar. Créanme que de esta receta les va a fascinar. Así es que los ponemos a sudar y ahora pues miren, vamos a empezar a cortar la carne. Como les digo, ustedes pueden usar la carne que más les guste, incluso como les dije ahorita, pueden usar molida. A mí me gusta esta por el tipo de carne, para el relleno, a mí me gusta el sabor que agarra. Entonces aquí ya tengo yo la carne toda picada y bueno, de estos tomates ahorita los vamos a poner aquí en el vaso de la licuadora. Le vamos a poner poquita sal y le vamos a poner comino. Esto es una cuchara muy chiquitita, así es que vamos a usar como pizcas. Ahora pues esto lo vamos a llevar a moler. Ya va a estar esto listo, porque ahorita pues vamos, claro, a usar esta salsita para que le dé sabor ya a la carne casi al terminar, al tenerla lista. Así es que ahorita pues le voy a poner aquí de estos condimentos también la cebolla fresca. La vamos a picar en cuadritos pequeñitos. Ahora pues vamos ya a ponerle aquí al sartén un poquito de aceite. Y aquí pues miren, ya tengo preparado todos mis condimentos y la cebolla. Vamos a dorar ahorita esta carne y la vamos a tapar aquí. Esto es muy tardado de la carne, así es que la vamos a tapar. Que no se nos vaya a quemar. Va a empezar a soltar ahorita un líquido. Ahorita lo único que le ponemos es solamente sal y después le vamos a poner ya los condimentos que ahorita les mostré. Así es que lo tapamos y después de un rato, miren, empieza a salir este líquido que es normal de la carne. Y ahí después de un ratito le vamos a poner la cebolla. Hasta este punto ya han pasado más o menos unos 15 minutos. Así es que les cuento que sí es tardado porque la carne de res se tarda. Así es que le ponemos ya ajo, le ponemos cebolla y aquí es al gusto todo lo que ustedes le quieran poner. Esta es la cebolla que es un poquito más blanca que el ajo, pero casi se ve como si fuera igual. Así es que pues miren, ya le ponemos aquí un poquito también de pimienta. Es solamente un poquito pues claro para que dé un sabor muy rico. Y recuerden que de los condimentos ustedes pueden poner más, pueden poner menos o de los condimentos que a ustedes más les guste o los que tengan al alcance. Esto es lo que yo tengo en casa, lo que me gusta usar, pero recuerden que todo será opcional. Así es que miren, después de un muy buen rato, yo creo que pasaron aquí como unos 30 minutos. Le vamos a poner aquí ya la salsa de tomate, que también recuerden que ya está condimentada con poquito comino y poquita sal. Lo vamos a dejar aquí hervir, digamos a fuego bajito, otros 15 minutos. Recuerden que la carne sí es más tardada la de res. No es como la de res que es la molida, para que tengan cuidado nada más. Así es que pues miren, ahorita vamos ya a limpiar los chiles. Entonces, aquí pues miren, le vamos a poner ya muy bien, a quitarle más bien la tecata. Si se fijan, me voy con mucho cuidado a pesar de que cuidé muy bien los chiles de que no se fueran a quemar. Porque pues debe uno de estar cuidando de que no se rompan. Uno los tiene que romper con el cuchillo para limpiarlos, quitarles pues las venas o las semillas. Este chile a veces sí sale un poquito picoso, así es que sí, de repente les puede salir picocito, pero no todos son tan picosos. Así es que pues miren, así vamos a limpiarlos bien, ya que los tengo aquí yo ya limpios, lavados. Pues los tengo aquí en unas servilletas, pues nada más dejándolos aquí que se sigan secando. Bueno, pues miren, vamos a hacer ya las tortillas. Este es el bollito de la masa que yo estoy haciendo para que me quede de esta forma la tortilla, ya que ahorita pues así vamos a poner el chile. Estos son unos tacos, como les digo, la receta es de chile chilaca y es por eso que estoy dándole esta forma a las tortillas. Es un poquito más ovalado. Créanme que con este tipo de tortillas así de más seca, les va a quedar todo esto de rechupete. Yo ya tengo el guisado, ya tengo los chiles también, así es que me estoy preparando con las tortillas. Ahorita también voy a hacer pues un arrocito mexicano y esto lo hago para tener yo todo listo, para no andar como decimos a las carreras. Además recuerden que este es video, así es que yo tengo que estar preparada para mostrarles cómo lo acompaño. Como les dije, yo ya tengo aquí el arrocito, es un arroz mexicano. También pues miren aquí las cebollitas cambray, que esto de verdad es música para mis oídos. Yo le voy a poner un poquito más de cebolla, de la cebolla normal. Es un poquito, está más suave, así es que por eso pongo primero la cambray, que es la más tardada y más dura. Y escuchen nada más ahorita, miren cómo se escucha el limón. Miren nada más, escuchen lo rico que vamos ahorita a degustar estas cebollitas también. Es una receta que va a quedar todo de rechupete. Así es que ya está esto todo listo. Ahora pues ya vamos ahorita a rellenar los chiles, que la carne de por sí quedó con un sabor delicioso, así como la condimenté. Miren este queso, le llaman también cuajada. Nosotros le conocemos como un quesito fresco o le llamamos bollos cuando ya los tenemos así listos. Así es que ya tengo también aquí la carne que quedó, todo esto de rechupete. Ahorita pues aquí, nada más ahorita vamos a rellenarlos. Le vamos a poner el queso. Yo le voy a poner de los dos quesos, que es este fresco de cuajada y también le voy a poner del mozarella. Esto va a ser encima para que quede todo esto de verdad, va a quedar delicioso. Se los aseguro que si les encantan los chiles rellenos, el chile chilaca, esto les va a fascinar. Aquí mismo en el sartén donde se, digamos, se doraron las cebollitas, yo estoy poniendo aquí, sin ponerle nada de aceite, le estoy poniendo aquí los chiles. Así es que así como les muestro, que es lo más sencillo, si se fijan, miren, quedaron los chiles bien firmes porque fui muy cuidadosa al tostarlos. Así es que ahorita, pues miren, ya vamos a terminar de rellenar todos los chiles. La verdad que si les gusta este tipo de cuajada, de queso, de verdad que está bien rico. Pues miren, yo ya tengo aquí el sartén ya ahorita con todos los chiles. Los vamos a dejar aquí unos 15 minutos a gratinar bien el queso. Que miren, a mí me encanta este tipo de queso mozarella. Cuando hago este tipo de chiles, les aseguro que les va a gustar, pero bien pueden usar del queso que más les guste como el Oaxaca, el Chihuahua. Pues yo estoy usando un mozarella que de verdad va a quedar bien rico. Pues miren, aquí ya van ahorita unos 10 minutos más o menos a fuego muy bajito. Así es que mi receta ya casi ya está lista. Así es que pues ahorita vamos a ir a degustar estos deliciosos tacos de chile chilaca. Y con las tortillas, así como las hice ovaladas, pues claro, para que quepa todo el chile chilaca, ya que es muy largo, pues aparte que queda bien sabroso, nada como comer unas tortillas de maseca. No les estoy diciendo que es de otro tipo de masa, es maseca, pero todo va a quedar de rechupete. Miren nada más el arrocito tan rico que se ve. Quedó de verdad bien sabroso un arroz mexicano con sus verduras. Si de repente ustedes quieren poner unos frijolitos refritos, pues esto va a quedar, pues claro, que más sabroso, ¿verdad? Entonces pues miren, ya vamos ahorita aquí a poner los chiles chilaca aquí en la tortilla ovalada. Pues miren nada más ahorita lo que vamos a ir a degustar, unos deliciosos tacos de chile chilaca, que estos sí son totalmente a mi estilo. Espero y les guste esta receta que les aseguro que está de rechupete. Es una receta tardada, pero es una receta que vale la pena para consentir a la familia. Así es que aquí pues ya voy a terminar ahorita de formar mi plato. Le voy a poner aquí nada más encima ahorita un poquito de... Es un queso que este queso es de guerrero, queso seco, muy sabroso. Creo que me dijeron que es también cotija. Bueno, pues aquí nada más le voy a poner tantito solamente para ir a probar ahorita. Pues acompáñenme para ir a degustar esto tan delicioso. Pues ya vamos a probar estos tacos de chile chilaca, que esto sé que les va a encantar. Ahorita todavía no están preparados. Miren nada más con su arrocito. Las tortillas son de maseca, pero son hechas por mí. Bueno, pues ya vamos a empezar a servir. Como ven, yo tengo aquí, miren, unas cebollitas cambray. Son unos tacos. Hagan de cuenta que son unos tacos que ahorita pues ustedes van a probar, ¿verdad? Así es que pues ya vamos ahorita a empezar a preparar. Voy a empezar por ponerle su cilantro. Trito. De seguro que van a estar bien, bien picosos. Miren nada más. La salsa es bien, bien picosa. Ahorita déjenme le pongo a otro, solamente pues para enseñarles. Así es que amigos, pues vamos a degustar esto que huele y sabe delicioso. Así es que pues miren, les muestro aquí el taco. Así es que pues vamos a encajarle el diente. Hombre, está delicioso. Me debe faltar el limoncito. Hombre, qué deliciosos tacos de chilaca. Son totalmente mi estilo, les van a gustar. Hombre, esto está delicioso. La salcita está picosa, pero vale la pena. Neta que a la camarógrafa, o sea, Cintia se le está saliendo. Está saliendo la saliva, porque miren nada más lo que ahorita vamos todos a degustar. Espero amigos que les guste esta receta que es tardada, pero de verdad vale la pena para consentir a la familia, a los que se portan bien. Si por ahí el viejito es súper nice, súper buena gente, se merece uno de estos platillos. Así es que pues miren, lo acompañan como unos tacos normales. Espero les haya gustado. Saludos para todos. Mi amiga Lupita Suárez, ella es de la Ciudad de México, hizo la barbacoa y dice que le encantó. Amiga, te mando un beso, te quiero. Cintia también dice que te tiene una estima. A todos mis suscriptores, gracias por ver todos mis videos, gracias por su apoyo. A los nuevos suscriptores, bienvenidos a la familia de Apto Solo para Tragones. Tengo página en Facebook que se llama igual Apto Solo para Tragones. Ya saben, aparte de seguirme, pues pónganle like, comentenme, mándenme mensaje privado. Y pues me despido amigos con mucho cariño y nos vemos entonces hasta el siguiente video. Un beso para todos.